El alcalde de Ginoteca, licenciado Leónidas Centeno Rivera, continúa entregando en nombre del buen gobierno sandinista viviendas dignas a familias de escasos recursos económicos. El día de hoy se trasladó a dos comunidades a entregar las llaves a dos familias protagonistas de este importante proyecto. En la comunidad de Las Cureñas, la familia beneficiada fue la de Doña María Lidia Altamirano, quien muy contenta hoy recibió las llaves de su nuevo hogar. Yo le entrego la llave de su casa que le ha hecho el comandante Daniel, la compañera Rosario, como parte del programa de viviendas que tiene nuestro gobierno. Estamos haciendo miles de viviendas, ¿verdad?, en todo el país. Y en Ginoteca estamos haciendo como unas doscientas y pico, ¿verdad?, más, casi trescientas viviendas estamos haciendo, ¿verdad? Entonces una de las que ha salido, pues, dichosa con sus viviendas es usted. Y vamos a hacer otras también aquí en la zona. Así es que ya queda... Bueno, hablando en nombre de ella, primeramente a Dios, vamos a agradecerle a Dios. Y al comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo. Y a nuestro alcalde, pues, porque es el que gestiona, nuestro secretario político, pues. Que es el que gestiona, pues, que vengan las casitas a las familias más pobres, pues. Y esto le quiero decir, pues, que el gobierno de los pobres, y el gobierno sí cumple, pues. Y agradeciéndole mucho. Yo también le agradezco al presidente, porque si no fuera él, no me hubiera venido a estar viviendo. Y también a la compañera Rosario Murillo, y a nuestro alcalde que tenemos, yo estoy bien agradecida con él. Y también aquí todos los ingenieros, las ingenieras, porque ellos también los apoyaron en eso. Y también a don Adrián, que es el secretario político de la comunidad, yo le agradezco también. En la comunidad La Laguna de Apanaz, la familia de don Víctor Real, ahora vivirán en mejores condiciones y con mayor seguridad, al recibir también su vivienda, del proyecto dirigido a familias de extrema pobreza. Le doy gracias a Dios por haberme dado esta casa digna. Y segundo, a nuestro comandante, don Ortega, tercero, a la compañera Rosario Murillo, cuarto, al compañero de Unidas, entiendo, alcalde de Ginoteca Municipal. Y quinto, y a todas las organizaciones de Inburgo, le doy gracias por haberme dado esta casa. ¿Qué significa usted para su familia, contar con este techo digno? ¿Qué significa? Bueno, lo sentimos alegres todos, porque no habíamos tenido una buena casa. Ahora ya estamos alegres porque nuestro comandante nos va a regalar esta casa. ¿En qué condiciones vivía antes usted? En una casita, en una casita todo mal matada de madera, de espuelo, así vivía antes. Pero ahora ya, gracias. Más seguridad, mejores condiciones. Sí, más acondicionada y todo. ¿Bonita la casa que le entregamos? Sí, linda la casa, ¿para qué? ¿Usted esperaba recibir algo así? Nunca esperaba ese regalo que iban a hacer, pero ahora ya me siento alegre porque ya tengo mi casa. Bueno, continuamos con el programa que tiene nuestro buen gobierno, el comandante Daniel, la compañera Rosario, de construcción de viviendas para familias de extrema pobreza, de las cuales estamos construyendo 250 en el municipio de Ginoteca. Y no las estamos construyendo en un solo punto en la ciudad, como otras veces habíamos estado metiendo viviendas solo en los barrios de la ciudad. Ahora hemos estado también construyendo en zonas rurales como aquí en La Laguna, que estamos entregando esta. En La Joya, que también acabamos de entregar. Y que tenemos otras que están en espera de ser construidas en estas próximas semanas, también en estas mismas zonas. Es decir, estamos construyendo viviendas en varios lugares rurales del municipio de Ginoteca, como parte del programa de nuestro buen gobierno de ayudarle a familias de extrema pobreza. Con esto se ve que los programas y los proyectos están llegando a toda la familia, al último rincón. Claro, como podemos ver, familias que viven en condiciones bien difíciles, realmente de extrema pobreza, y una diversidad de familias pobres, que es lo más importante, que le estamos ayudando a los más pobres. ¿Estas viviendas son gratis? Totalmente gratis. Hay varios programas que tiene nuestro gobierno. Este es el programa denominado para familias de extrema pobreza, que son totalmente gratis. También hay otros programas que estamos construyendo, también viviendas, viviendas subsidiadas, donde nuestro gobierno a través del INBUR pone una cantidad, un aporte significativo, un subsidio. La alcaldía pone otra cantidad y el protagonista pone otra parte. Desde Ginoteca, les informó Elvin González. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.